... Es que se movien de un lado a lo otro ¿Será porque somos perros cuotones? Están jugando, mira Debo estás blanco, estás en el piso Debo estás en marrón, está aquí es preya el botas blanco ya no quiere jugar ese canso el botas blanco está tomando el agua ¿está tomando agua? su biberón y el botas marrón de nuevo le empieza empieza el quilombo, el escatombo la edad que al final y sigue el botas marrón está jugando el botas marrón está jugando el botas marrón está bien, no lleva un minuto no te pego no te pego no, no, no me pego no te quiero agarrar todo